Ese día se me descargó la cámara y estoy haciendo la intro desde mi casa porque se me había olvidado hacerla ese día Bueno, cada vez que cambie de lugar van a haber unas, algunos montajes que hice Y van a ir viendo las fotos durante el video pues que se las voy a ir poniendo en la pantalla Y ahora vamos a ver una que hice en una pizzería y bueno nos vemos ahora ¡Suscríbete al canal! Aquí con las fotos y vamos a empezar haciendo con las cartas que no sabemos pues como nos va a salir Tenemos una idea que es usando agua, le reflejo el agua y la luz Y bueno ya les vamos a dar una cinemática para que vayan viendo las fotos Y bueno aquí, aquí pueden ver lo que teníamos montado Luz, tarro de agua, tarro con agua, ese no es para tomar Y otra luz Y otra luz Y son las 7 Acá está la otra luz ¡Tien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!